Eleide también dejó claro que sabe que sus compañeros van por él y que hará lo mejor para llegar a la final. Eleide también hace un comentario y al parecer es para Juan del Mar, pues dice que si le tocara regresar a un reality después de 15 años, sería para dar lo mejor y luchar para ganar en cada prueba y no para que sus compañeros lo lleven en coche. Juan del Mar al escuchar ese comentario se siente bastante mal. Eleide también manifiesta que Juan del Mar estaba seguro que sería el próximo eliminado y que antes del consejo hicieron un trato y que era para aprobar a Juan del Mar, pero le falló. Hasta pronto y no olvides suscribirte a tear la campanita.